Ustedes hablaban de un plan integral que se viene ejecutando en el Centro Cultural y Social del Virri. Queríamos saber desde cuándo ustedes vienen haciendo los reclamos de esa obra, qué momento las empezaron a pedir. Sabemos que desde que Fernando Virri se instaló en la estación Mitre, que se hacen reclamos con el edificio. Desde ese momento, Fernando cuando quiso hacer la escuela de cine, ya le reclamó a la municipalidad su arreglo. Pudieron atender en ese momento, por lo que hace que después Fernando se vaya del lugar y quedemos nosotros con la Asociación Civil. La Asociación Civil arranca en 2007 y desde ese entonces se hacen reiterados reclamos también sobre el edificio, teniendo muy poca participación la municipalidad en el arreglo de estas cuestiones. Entonces entendemos que se consolida o que se formaliza el reclamo nuestro de la asociación hacia la municipalidad. En 2013, cuando se firma el nuevo convenio de comodato y se establece una mesa de gestión conjunta. En 2013, cuando se firma el nuevo convenio de comodato y se establece una mesa de gestión conjunta. La realidad es que desde 2013 hasta 2016 y hasta incluso 2018, fueron pocos los arreglos que la municipalidad nos pudo hacer, con mucho retraso, con mucho ida y venida en esa mesa de gestión. Y en 2018 tuvimos para nosotros la inmensa alegría de que el Consejo Municipal nos apruebe un plan donde estaban todas estas obras que finalmente ahora se están ejecutando, donde iban a invertir en el espacio 5 millones de pesos, que aunque se aprobó en el Consejo Municipal y lo festejamos muchísimo, nunca se invirtieron. Seguimos los reclamos, las mesas de gestión continuamente. Y bueno, en 2019, plan integral que viene a reparar muchos reclamos de hace muchos años. Desde el Centro Cultural y Social El Birri, sosteremos que pese a su nombre, este no es un plan integral, ya que quedó excluida la reconstrucción de los sectores afectados por el fuego, que son el hall central y la planta alta del edificio. Y por otro lado también, quedó afuera la restauración de la fachada norte, que es la que da la... Gracias.